Bien, haré un unboxing que no pueda fallar, pero no quiero que salga una carta repetida en el nuevo sobre, ni que salga un Mecha Armor Stranger, ni un Mecha Armor Defender, y que Darth Vader pueda salir. Oh, o Scarlet Witch, sí, claro que sí, un Scarlet Witch. Derechito al vicio, somos RSCine, y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing de la caja número 12 del juego de cartas coleccionables de Fortnite. Vamos a estar viendo entonces todas las cartas que podés conseguir en esta primera expansión, en esta primera expansión del capítulo 2, un nuevo comienzo, que salía ya hace bastante tiempo, ya hace un par de añitos, con los primeros skins más grosos del juego. Vamos a ver entonces también la apertura de un par de sobrecitos de la colección número 25 de Fortnite, el capítulo 3, la temporada 3, buena onda. El principio de la temporada 2, del capítulo 2 y del capítulo 3 lo veremos a continuación en este videazo. Somos RSCine, y queremos agradecerte por vernos, queremos agradecerte por seguirnos, queremos agradecerte por ser parte del canal. Ahora estamos en modo Punk, en modo Deadpool Punk. Por eso queremos saludar a quienes nos mandan saludos siempre en nuestros comentarios. A quienes siempre están ahí escribiéndonos en Instagram. Muchas gracias para Baltazar Torres que nos escribe desde Chile, aguante Chile, aguante desde hace poco, desde hace un buen tiempo que están llegando mangas de Argentina, se están vendiendo en Chile. Así que un abrazo enorme a los amigos del manga de Chile. Otro saludazo para Benjamín Bacoya, también nos escribió. Para Picotube, también para BautiPro2012M, que nos sigue desde hace rato, desde hace tiempo. Y para nuestro primer miembro honorario, Elías Maldonado. Un super feliz mega cumpleaños adelantado, un super mega cumpleaños adelantado para Elías Maldonado, nuestro primer miembro del canal. Ahora sí, ahora sí, arranquemos, arranquemos por la caja número 12 que ya vemos que en la portada tiene a varios personajes con mucha facha. Ella, ella me recuerda a uno de los personajes de Marvel, de Marvel Studios que está buenísima. De Marvel Studios todavía no, pero de los cómics de Marvel que es la jefa de la organización que protege al planeta, al planeta Tierra de amenazas extraterrestres. Después tenemos una con skin de vaquera, otra con skin de soldado, otra con skin de super armado. Y de fondo, en la parte de atrás de la caja vemos las diferentes colecciones que se vendían hasta ese momento. Las primeras 11 colecciones de Fortnite que te podías encontrar en todos los kioscos. Que al día de hoy ya se empezaron a reimprimir varias de las cajas de las primeras, así que lo puedes conseguir al igual que nosotros. Y los sobrecitos de la colección del capítulo 2 de esta colección número 12 ya vamos a conseguirlo. Vamos a buscar un lugar específico que esté lleno de cartas de Fortnite. Y ahí sí, vamos a buscar los sobrecitos de las colecciones anteriores. Porque recuerden, los sobres de las colecciones anteriores tienen las cartas con los efectos metalizados, con el efecto dorado o con los colores flores originales de las cartas. Ahora sí, antes que nada queremos agradecer a mi cabeza, que nos agradecer también a nuestros auspiciantes de esta ocasión. Que no es nada más y nada menos que nuestro amigo de siempre. Café la morenita, que no se acaba nunca, que es súper intenso y que te rinde muchas tazas. Te va a servir cuando seas grande. Cuando sos chico no, mejor tómate una Coca-Cola cuando sos chico. O algo más natural. Pero bueno, vamos a abrir entonces la caja número 12 con este color que está buenísimo. Es un color naranja flúor con patrones ahí triangulares con líneas celestes que también son flúors. Así que recopan. Y una vez que lo abrimos, nos encontramos con el contador, el computador de cartas. Que nos dice que esta colección empieza con el 1905 hasta el número 2080. Un montón de cartas que te podés conseguir todos en los sobrecitos. Pero bueno, abrimos la caja también y encontraremos algunas de las imágenes de los personajes que vas a poder encontrar en estas colecciones. No vamos a estar copiándole la forma de hablar a Luisito Comunica. Pero estuvimos viendo mucho Sonic. Estuvimos viendo y reviendo la primera película de Sonic. La segunda película de Sonic que vieron. Tiene el doblaje latinoamericano de Luisito Comunica. El super youtuber que ahora está por todo el mundo recorriendo los McDonald's de todo el planeta. Así que algo de su voz se nos habrá pegado. Pero no se preocupen. Se nos quita. Vemos otra película y se nos quita. Ahora sí. Tenemos la primer carta de esta ocasión. El Infinity. El Infinity que está buenísimo. Esa cara super cómica. Tipo puño. Con 930 puntos de tecnología. Nada mal. La carta número 1913 de esta colección. Seguido por Raxi. Completamente oscuro. Se parece mucho a los de Freddy's Nights. No sé si vieron ese juego. Con 940 puntos de tecnología pura. Está re macabro. Tipo tijereta. Seguido por... Nananana. La tenemos a Remedy. Está ahí para cuidarte. Está ahí para curarte. Con sus 925 puntos de resistencia. Tipo tijera. Super genial la gorrita médica. Seguida por... El Ripley. El Ripley que está todo gelatinoso. Gelatinoso como nosotros. Que estamos a 6 grados. A 6 grados en la capital del fin del mundo. Es increíble. Pero bueno. Sabemos que hay lugares más congelados. Como donde los pingüinos bailan. O donde los pingüinos nadan sobre las calles. Pero bueno. Acá tenemos una carta de 905 puntos de resistencia. La del bueno de Ripley. Seguido por... La mascota Kibo. O Kio sería. La mascota Kio es como un gatito virtual. Que no te va a ensuciar la casa. Pero te va a dar el mismo amor que tu amigo Gatuno. Con 765 puntos de tecnología. Está buenísimo. Me encantan las mascotas virtuales. Después tenemos el ala delta Nightfly. Para volar de noche. Para volar con de todo. Tiene 840 puntos de tecnología. Y si escuchan ese ruido de fondo. Es porque estamos haciendo las primeras hamburguesas del mes. Las primeras hamburguesas del invierno. Las hamburguesas que Dios nos va a dar energía. Para seguir yéndonos derechito al vicio. ¿Y qué nos encontramos? Pues la mochila Pato Master. Pato Master con 850 puntos de tecnología. Me encantan los patitos. El pato Donald. El pato Lucas. Todos los patos son geniales. ¿No? ¿No? Pero bueno. Arre. ¿Qué otros personajes patos existen que sean copados? Como el tío McPato. Los pequeños sobrinos McPatos. A ver. Tenemos acá la mochila Rock Spider Shield. Con 940 puntos de tecnología. Nada mal. Como si se le hubiese roto. Como si le hubiese roto parte de una nave espacial. Para protegerse. Después tenemos al Hotwire. Ya vemos que tenemos un par de skins. Que ya tienen toda la onda. Este tiene 825 de ataque. Y 885 de tecnología. Una máscara como la que utiliza. Como la que utiliza Quill. En los Vengadores. En los Guardianes de la Galaxia. Después tenemos a Turk. El Turco. Con esa barba turca. Y ese es... Bueno. ¿Qué tiene? ¿Tiene una caña de pescar? Está a punto. Está preparadísimo para madrugar. E ir a pescar con de todo. Con 950 puntos de ataque. Ya verán que en la caja. La caja número 12. Ya tenemos cartas con buen puntaje para pelear. No como en las primeras cartas. Pero ya en la 12. Ya tenemos muy buen puntaje. Después tenemos Eternal Voyager. Este chabón es el Ghost Rider místico del Fortnite. Con 895 puntos de ataque y 900 de tecnología. El Calaveritas. El Calakas. Después tenemos al Misha Tigre. Que está ahí con el traje de... ¿Cómo se le llama al traje que utilizan los Karatekas? ¿Yodo? ¿Yudo? No lo sé. Si estudiaste artes marciales. Si estás viendo esto por casualidad. Porque el algoritmo de YouTube te lo dijo. Comentanos de abajo en el comentario. ¿Cómo se llama el traje que utilizan los Karatekas? Y tienen 555 puntos de ataque. Wow. Está bastante copado. Seguido por... El agujero negro. El agujero negro que se chupó a Homero cuando se volvió 3D. Con 990 puntos de tecnología. Esa referencia capaz vos no la conozcas. Pero tu tío sí. Te lo aseguro. Seguido por... La mochila Laser Wind. No es la mochila de las revistas Laser que estuvimos abriendo todo el tiempo. Es otra mochila. No es la mochila de la revista Laser censurada que tuvimos que adaptar para poder contrártela. Sino que es otra. Otra más dorada. Y que tiene... Tiene un pequeño girasol. Un pequeño sol en la espalda. Con 860 puntos de tecnología. Me recontra sirve. Seguido por... El smoothie. La bebida que... O sea... El smoothie es bastante rico. Es un licuado. Es un batido. Es fresco. Recontra sirve. En invierno. No te lo debo. Te lo recontra debo en invierno. Pero en verano es buenísimo. 875 puntos de tecnología. Es súper refrescante. Ahí lo vemos re feliz. Seguido por... El pico Shark Zicle. Shark Zicle está copado. Es un pico psionico. Con 910 puntos de resistencia. Nada mal. Seguido por... Esta sería la mejor carta de toda la caja. Porque tiene estilo. Porque tiene fuerza. Es la Cameo. La Cameo que tiene un pelo ahí. Transcendental. Buenísimo. Con 875 puntos de tecnología. Me recontra sirve. Seguido por... Ahí ya saqué la otra. El Hot House. El Tomatoso. El Tomatoso. Vigotoso. Con 835 puntos de ataque. Y 840 de tecnología. Dios. Me está inundando el aroma. Me está inundando el aroma de hamburguesas que estamos haciendo. Hamburguesas al vapor. Se está llenando la habitación de vapor de hamburguesas. No se lo imaginan. O sea. Esto nos va a dar energía para todo el invierno. Y después tenemos al Scratch. El misterioso Scratch que... Mira. No quiere mostrar su cara. Es un asesino super serial. Con 900 puntos de ataque. Modo ninja. Tipo tijera. Está buenísimo. Después nos encontramos el Graffiti. El fin es de noche. Con 750 puntos de resistencia. Un Graffiti muy, pero muy para advertirte. Después nos encontramos con el Fusil de Asalto Crescendo. Un Fusil de Asalto. Esto. Mira. Es gracioso. Porque es un fusil con forma. ¿Vieron? Con forma de MIDI. Con forma ahí de... ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama comúnmente acá en Argentina? Ah. Pero está buenísimo. De teclado. Con forma de teclado musical. Tiene 925 puntos de tecnología. Pero lo gracioso chicos. Es que vos te encontrarás un montón de cantantes re geniales acá. Por ejemplo. Por ejemplo. Lo tenemos a Pablito Lescano. Que tiene un teclado con forma de AK-47. O sea. Con forma de arma. Y acá tenemos el arma con forma de teclado. Es terrible. Es buenísimo. Pero sí. Está genial. Si más. Lo loco es que él sabe un montón de música. Él realmente sabe música. La produce. La arma. Es genial. Después tenemos la mochila. Mochila Nibbles. La mochila de Danganronpa. Un conejito negro y blanco. Con 900 puntos de tecnología. Tipo tijera. Seguido por... El pico Star Strike. Star Strike ya es muy espacial. Está buenísimo. Con 880 puntos de resistencia. Tipo tijera. El fondo violeta le da mucho más contraste. Y después nos encontramos con más contraste. Arre que no. Tenemos el ala delta. Batwin. Está genial. Es la nave que utiliza Batman en varias de sus películas. La clásica. Con forma de vampiro. Más mentira. De vampiro no. Con forma de murciélago. Con forma de la batiseñal. Que tiene 960 puntos de tecnología. Nos saldrá en la colección 12 otro Batman. Tipo tijera. Ya lo veremos. Después tenemos la fusión. La fusión encapuchada. ¿No se se dieron cuenta de que hay muchos personajes encapuchados en Fortnite? Como que aguante las capuchas. Como que siempre que haya frío. Se pone en una capucha. Y tiene 925 puntos de resistencia. Nada mal. Seguido por... Otro enmascarado más. El Toxic Tagger. Toxic Tagger que está ahí para intoxicarte con de todo. Para decir. Nuestra relación no se puede romper. Pero aún así somos mejores estando juntos. El Toxico que no te quiere largar. O que te envía poemas todos los días. Dios. Tiene 900 puntos de tecnología. Y 10 tipos tijereta. Seguido por la... Mira. Jordi tiene la cara de la relación. Tóxica. Con Toxic Tagger. El Jordi es como... ¿Cuándo lo voy a dejar? ¿Cuándo me voy a cansar? ¿Cuándo voy a seguir adelante? Pero bueno. Están hechos el uno para el otro. Con 900 puntos de ataque. Ambos son tipo tijeretas. Ambos están destinados. Pero bueno. Después nos encontramos el paso de baile del rebote de Billy. El rebote de Billy para poder tener 790 puntos de resistencia. Ahí la tenemos a Jorni bailando. Cuando por fin dejó las cosas atrás. Y se volvió abogada. Arre. ¿Por qué le inventaba toda una historia? ¿Por qué? Pero bueno. Tenemos después el fusil de asalto Blaster Bailongo. Para bailar con de todo. Para bailar disparando a puro ritmo. Había un videojuego que tenía armas así musicales. Que estaba bárbaro. Estaba buenísimo. Después lo tenemos que conseguir. Pero te pide mucho para la compu. Para nuestra pequeña tostadora. Y este tiene 975 puntos de tecnología. Seguido por... La mochila Motocase. La mochila Motocase con el llavero de Mirá Ando en Moto. Con 710 puntos de tecnología. Seguido por... Ya estamos con las últimas cartitas. Y ya abrimos los sobres. Tenemos la mochila Exo Espina. Para poder darle poder a tu espina. Básicamente es eso. Para darle poder a tu espina dorsal. Con 850 puntos de tecnología. Seguido por... El pico Laser X. Laser X que está bárbaro. Es un pico bien místico. Al estilo vikingo. Pero... Pero... Con el poder del sol. Con el poder de la revista Laser. Con 855 puntos de ataque. Entonces vamos a encontrarnos un montón de cartillas muy copadas. A los tóxicos de siempre. A la navecita de Batman. Ahí tenemos al fusil. Tenemos el cameo. Tenemos un montón de personajes gatitos cibernéticos. Muchos personajes grosos en la caja número 12. Y seguramente en los sobres capaz vamos a encontrarnos más locuras. Más personajes que no lo conseguís al día de hoy. En los actuales sobres. Pero bueno. Pero bueno. Todavía hay más. Todavía hay más para mostrar. Tenemos los sobrecitos. Los sobrecitos de la colección número 25. Todavía no conseguimos al Darth Vader. No queremos ir a cambiarlo. Porque queremos que nos salga. Queremos romper con la maldición. Con la maldición de las cartas clonadas. De los... De la legión de clones. De la guerra de los clones de cartas. Que nos viene saliendo. Darth Vader no quiere salir. Y quieren que nos salgan dobles. Me llega a salir un mecha armor strike de nuevo. Y me vuelvo loco. Pero bueno. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Y vamos a ver si esta vez. Esta vez se rompe la maldición del Darth Vader. Vemos. Tenemos. Na 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 na. Encima es re fácil de abrir el sobre ahora. Es re fácil. Cuando a veces es difícil. Pero bueno. Tiene 5 cartillas por dentro. A veces puede ser 6. A veces puede ser 4. Y la primera de todas es... La mochila target de Tali. Con 810 puntos de tecnología. Tecnología. Bastante bien. Una mochila ahí. Con pequeños blanquitos. Como para que le disparen. Después tenemos. The Ordered Winspan. Con 840 puntos de tecnología. Esta ya es la tercera vez que nos sale. Seguido por... El paso de baile. Conjure Weapon. Conjura armas místicas para atacar al enemigo. Con 845 puntos de resistencia. Tipo tijera. Nada mal. Me recontra. Sirve. Seguido por... Ya vemos una carta. De fondo flúor. Es el... Nice Torment. La Tormenta del Guerrero. Una de las armas más poderosas. Con 950 puntos de ataque. Y el efecto... El estilo del efecto flúor de fondo me gusta mucho. El contraste ahí de los colores. Me recontra. Sirve. Y tenemos... El ala delta. Alitech Plasma Wins. Las alas de plasma. Las alas tecnológicas. Te darán 995 puntos de tecnología. Me recontra. Sirve. Muy potente. Muy potente. Entonces nos encontramos con dos armas épicas. Un paso de baile. Y bueno. Todo una... Todo un sobre de objetos. De objetos señores. De herramientas. Ahora vamos por la siguiente. Y es. Y es. Y es. Decime que es Darth Vader. Decime que se siente. Vamos a ver. Tenemos acá. El sobrecito como siempre. No me estás engañando. No sos un clon, ¿no? No sos un sobreclon. Tenemos. Cinco cartillas. Y... ¡Sí! 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 ¡En tu cara! ¡Sí! Es exactamente. Este tipo de emoción. El que buscábamos. Al abrir los sobres. Porque sí. Porque podés canjearla. Porque podés comprarla. Pero encontrarla en un sobre es como... ¡Ah! O sea. Me duele la casa tanto... De tanto caminar hoy. Pero sí. Que la fuerza te acompañe. Luke. Yo soy tu padre. ¡Sí! Ahora sí. Dios. 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 ¡Ja, ja, 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 ja. Le dije... Uy, Dios, no. Me estoy llenando de monóxido de hamburguesa ahora. De vapor de hamburguesas. Pero Hugo, Dios Ahora sí, ahora sí Después de un largo día Recién empezamos el día Pero ya van a ver por qué le decimos esto Porque grabamos un nuevo video Que ojalá lo vean, chicos Es gracioso, pero Dios Y nos encontramos al Darth Vader Lo demás ya no importa, cerramos todo el antro Ya está, arreglo último sobre, no importa Arreglo que sí, no, sí, ya lo vamos a abrir Pero, no, qué belleza Qué golazo, miralo Miralo al Darth Vader ahí Utilizando la fuerza oscura Con 860 puntos de ataque 800 de resistencia 840 de tecnología Vamos a ver, vamos a ver Qué más, qué más, qué más nos encontramos Tenemos el ala delta Fundacional Brela Uno de los paraguas de Fundación Con 725 puntos de tecnología Nada mal, un paraguas que puede ser Utilizado como arma Claro que sí, Darth Vader, claro que sí Seguido por Wanda's Cloth La capa de Wanda La capa mística Brujil De Wanda Maximoff De Wanda La Scarlet Witch Pero esperen un segundo Si tenemos la capa de Wanda Eso significa Que sale Wanda en esta colección Que vamos a encontrar Que vamos a encontrarnos Scarlet Witch En esta colección de sobres Ah, me vuelvo loco Ahora sí Ahora sí Naje Ahora sí Ahora sí Vamos a tratar de conseguir Wanda Vamos a empezar la búsqueda Office Empezamos oficialmente La búsqueda de Wanda Así que no te lo pierdas 820 puntos de tecnología No Seguido por El Moon Knight Cloth Tenemos ahí la capa de Moon Knight De nuestro guerrero Con triple personalidad Que tiene 930 puntos de tecnología Que genial Seguido por La Task Force Rio Que está bastante copada La Task Force Rio Con 960 puntos de ataque Y 740 de resistencia Una muy linda Y muy copada Y muy poderosa carta Pero este es el Darth Vader Es el que se come todo Con un fondo amarillo Fluor Con fracas Ahí también Amarillas un poco tonadas Todo épico Es simplemente épico Épico Este Darth Vader Ah Dios Pero si Lo vimos acá Lo vimos acá En vivo Lo vimos acá No lo abrimos a otro lugar Ay Dios Me encanta Me encanta Pero bueno Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente Y es Nada más Y nada menos Que el último sobrecito Ahora llega a salir Mira Sería milagroso Que salga Otro Darth Vader Pero si sale Scarlet Witch Ya estamos súper felices 5 cartas 5 cartas Vamos a dar vuelta Y la primera Que nos encontraremos Es El pico All Tech Staff Un pico Para pegar A aquellos que tienen Tecnología Con 810 puntos de ataque Y 810 puntos de resistencia Seguido por Otro Moon Knight's Cloth Ya tenemos Dos Ya tenemos Dos juegos De sábanas Dos juegos de sábanas Del Moon Knight Con 930 puntos De tecnología Seguido por Que tenemos acá Que nos encontramos Nos encontramos Otra vez a la tormenta A la diosa De Wakanda A la diosa De los X-Men Y del clima Con 965 puntos De tecnología Y ese peinado Super moderno Seguido por El Wilder Al Wilder Ya lo vimos Anteriormente Con 960 puntos De ataque Lo vemos ahí Tirando facha Con gorrita Y por último La última carta De esta ocasión Es El Serpicus De Golden Van Una señal De dragón Para los guerreros Para los guerreros De artes marciales Con 825 puntos De tecnología Tipo Te dijera Acá nos encontramos Entonces cartas copadas Pero ya las tenemos Ya las teníamos Pero no importa Nos conseguimos Saldar Vader Si Nos conseguimos Saldar Vader Y estamos emocionados Porque Puede ser Puede ser Que nos encontremos A la Scarlet Witch Somos RCCine Y si vos tenés Una Scarlet Witch Comentanos abajo Del video Para ver que es real Para ver que realmente Está acá Está en esta colección A ver si Somos RCCine Y nos vamos Bien derechito Al vicio Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por acompañarnos Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Hecho pasar el rato Mientras estás esperando Que te lleguen Las notas finales Del colegio Y nos vemos En una próxima ocasión Siempre Derechito al vicio Derechito al vicio